Noticia Michoacán, pioneros en la información de cortesía para que tú aquí los pudieras regalar a tu auditorio, que va a ser el día 21 de agosto vamos a tener dos funciones lo que son 4.30 y 7.30 el acceso, teníamos que hacer dos funciones, una por el tema de la contingencia no podíamos tener mucha saturación de gente entonces para seguir las normas de sanidad teníamos que dividir la sala en dos funciones y de esa forma poderlo proyectar entonces vamos a tener dos funciones vamos a dejar aquí boletos de cortesía para que puedan ir a la función de las 4.30 NM Noticias, pioneros en la información